Winter Fast Ferry presenta A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Realizan Feria de las Ciencias en Inglés con alumnos de primero a sexto grado de primaria del Instituto Partenón de Cozumel. Aunado al desfalco de 600 mil pesos, el CEDMAR de Cozumel también podría perder una plaza de docente administrativa. Dio a conocer el director del plantel Manuel Carrillo Ec. Un extranjero fue rescatado luego que su velero fue arrastrado por el fuerte oleaje hasta una escollera de La Mariana, ubicada a la altura de Puerto Aventuras. Dos personas fueron detenidas en el aeropuerto hermano Cerdán de Puebla, tras asegurarles un cargamento de más de 100 paquetes de droga que pretendían trasladar a Cancún. Un hombre asesinó a puñaladas a su prometida dentro de su domicilio, ubicado en la localidad brasileña Peixoto de Acevedo, frente a la mirada atónita de dos invitados, para luego darse a la fuga. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.